Como país debemos continuar nuestros esfuerzos por consolidar la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. Un aspecto fundamental es que estamos haciendo enfoques integrados de cambio climático, de los temas de océanos, de los temas de soluciones basadas en naturaleza. Estos aspectos nos permiten mayor efectividad, pero para lograr la implementación de estas actuaciones debemos movilizar recursos y la brecha financiera es importante y la pandemia nos ha golpeado fuertemente. Por un lado han llegado menos turistas a las áreas silvestres protegidas, tenemos menos recaudación del impuesto a los combustibles, que es con el cual logramos hacer el pago de servicios ambientales y darle recursos a los dueños de bosques en distintas partes del territorio nacional. Esta brecha financiera es fundamental entenderla, buscar opciones de gestión y la firma de este acuerdo de entendimiento que estamos haciendo con el PNUD y con el programa Biofin nos permite avanzar para tener mejores datos, mejores opciones y buscar soluciones innovadoras para de esta manera contar con más recursos para lograr la implementación de las acciones que detengan la destrucción de nuestros recursos naturales.